Para olvidar, acompáñame, para olvidar Ron, acompáñame esta noche, quiero yo beber para olvidar Ron, acompáñame esta noche, quiero yo beber para olvidar David y Piero Orozco, con mucho cariño Para los hermanos Riera, con cariño Rubén Alcarras Ay, ay, ay Ron, tú que tienes el don de calmar mis penas de amor Ron, tú que tienes el don de aliviar mis penas de amor Ya que ella se fue, acompáñame para olvidar Acompáñame para olvidar Ron, acompáñame esta noche, quiero yo beber para olvidar Ron, acompáñame esta noche, quiero yo beber para olvidar Ron, acompáñame esta noche, quiero yo beber para olvidar Ron, acompáñame esta noche, quiero yo beber para olvidar Ron, acompáñame esta noche, quiero yo beber para olvidar Ribo, acompáñame esta noche, quiero yo beber para olvidar Alcarras, acompáñame esta noche, quiero yo beber para olvidar Música Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Música 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 Cuando me miran siento de verdad, tus ojos hechiceros la felicidad, la luz de tus ojos lágrimas que harán, lindas rosas que florecerán. Cuando me miran siento de verdad, tus ojos hechiceros la felicidad, la luz de tus ojos lágrimas que harán, lindas rosas que florecerán. ¡Suscríbete! 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 Bueno, en la primera guitarra tenemos a Daniel Caguana, en el bajo electrónico Enrique Orozco, en el teclado Pascual Raime, en la batería electrónica Juan Carlos Marchán Calín, en el bongo tenemos al maestro Julio Gómez en las tumbas al señor Ricardo en los coros está Davis Orozco, también está Alex Velásquez y bueno en la animación está Beto Mori en los timbales el maestro Ricardo Valle Esquive y bueno, conformamos con un personal de staff que es Cristian Cárdenas el señor Manuel, el señor Víctor, bueno la gente que conforma el grupo Nectar Para ti con mucho sabor el grupo Nectar Hoy quiero tomar dos cervezas hoy quiero matar mis tristezas hoy quiero dejar de pensar en ti hoy quiero sacarte de mi ser dime tú en qué te he fallado dime si no es cierto que te amé hoy mi corazón está llorando cantinero es por eso que quiero brindar cantinero traiga más licor porque quiero dejar de sufrir cantinero traiga más licor porque quiero dejar de llorar adjunos de sufrir ni ni sufrir Música Hoy quiero tomar dos cervezas Hoy quiero matar mis tristezas Hoy quiero dejar de pensar en ti Hoy quiero sacarte de mi ser Cantinero traiga más licor Porque quiero dejar de sufrir Cantinero traiga más licor Porque quiero dejar de llorar Cantinero traiga más licor Porque quiero dejar de sufrir Cantinero traiga más licor Porque quiero dejar de llorar Música Suéltame Y déjame vivir Te lo dice el Grupo Léctar Música Suéltame Rompe las cadenas No quiero Vivir así Llego metido Más he sufrido Suéltame Déjame vivir Me tienes bien amarrado No me dejas respirar Tus celos me vuelven loco No quiero Vivir así La última noche Pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes Que vas a cambiar Te perdonaré Música